y de la vida de jefferson farfán pocos ya se acuerdan la última vez que se le dio una acción fue en las finales nacionales frente al esporte cristal en octubre del año pasado aunque este 2022 se voceaba que pronto estaría al 100% físicamente para su retorno a los terrenos de juego incluso ya se encontraba entrenando con todo el plantel de manera diferenciada hasta que contrataron a paul ustado donde hubo un par de fricciones que según su propio gerente deportivo josé bellina y habrían solucionado al final la verdad sólo saben los futbolistas la cosa es que de esa vez no se ha vuelto a ver a jeffrey por matute y ya lo daban por retirado del fútbol profesional sin embargo una historia en su cuenta de instagram despertó la curiosidad en la hinchada blanque azul todo lo que vienes trabajando importa más de lo que tú crees aprecia tu esfuerzo y llénate de orgullo las recompensas que esperas están en camino prepárate para recibirlas será este un anticipo de su regreso al equipo íntimo por lo pronto el equipo dirigido por carlos bustos no lo necesita ya que está en un solo punto de la punta del campeonato que la ostenta el cienciano del cusco y esto los hinchas se lo hacen acordar la vez que puede cobrando uno de los mejores sueldos en el fútbol peruano sin jugar un solo minuto este año es algo que los fanáticos de la foquita no se lo pueden perdonar veremos si puede resarcirse con un regreso a las canchas por lo pronto el flamante administrador de alianza lima fernando salazar barbajelata habló de un tema álgido en la institución victoriana la mejora en la infraestructura propia si no se cuenta con una infraestructura adecuada es muy difícil hacer todos los trabajos estamos conversando nosotros de desarrollar talentos tener acceso a buenos campos tener acceso a jugar en un estadio con una iluminación adecuada y tener de alguna manera todas las facilidades que generan el desarrollo de la alta competencia nos obligan a nosotros a tener que hacer los esfuerzos para ir cumpliendo con nuestros objetivos tenemos el proyecto número uno de las luces del estadio yo creo que alianza está a la altura de poder tener por poner un ejemplo unas luces de primer mundo no es una cuestión solamente por decir de cambiar un poco no se trata de hacer un proyecto de iluminación que esté a la altura de los mejores estadios que se tienen a nivel mundial o sea creemos que también podemos hacer crecer la infraestructura de nuestro propio estadio necesita una remodelación también y que lo ponga a la altura de los de los de los estadios también mejores estadios de la región también tenemos un proyecto muy importante también de un centro de entrenamiento para que nuestro primer equipo y la reserva y los chicos también vayan formándose de una manera adecuada creo que alianza necesita poco a poco ir haciéndose de esta infraestructura propia y con eso ir creciendo no solamente en lo deportivo y institucional sino también a nivel de la infraestructura ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo